No, pues contento. Primero que nada contento y muy motivado porque conocemos la calidad del grupo y la calidad del cuerpo técnico. Yo creo que eso es muy importante y nos va a ayudar a todos para poder ser un equipo protagonista a nivel nacional. ¿Qué significa venir a Xelajú, Luis? No, muy importante. Yo creo que para todos nosotros, Xelajú es un equipo grande a nivel nacional que tiene una gran historia y es importante para nosotros. Contento y muy ilusionado, como lo mencionaba anteriormente, muy ilusionado por el proyecto y la idea que se tiene del equipo. Y platicamos sobre su posición. Digamos que los contenciones a veces no son muy bien vistos, pero ustedes manejan el equilibrio y son importantes en un equipo de fútbol. Sí, yo creo que nuestra característica es más recuperar el balón. Por ahí, como lo mencionaba, no se ve tanto el juego que le gusta a la afición. Pero yo creo que también el control del medio campo es muy importante para el funcionamiento del equipo completo. ¿Vivo estos dos partidos que hizo el equipo en Estados Unidos? Seguramente con ansias de estar allá, Luis. Sí, por supuesto. Yo creo que a todos nosotros, como decimos nosotros, nos pican los pies por jugar. Sí, lo vi. Lo vi un equipo muy ordenado, muy táctico y con buen manejo del balón. Un equipo rápido también, con mucha intensidad en estos dos partidos. Sí, por supuesto. Yo creo que lo que busca el profe, las transiciones de defensa-ataques que son muy importantes. Como lo mencioné antes, hay jugadores por las bandas muy rápidos y que saben con el balón. Y eso es muy importante y que nos va a ayudar hasta nosotros. ¿Cuáles son sus metas en el equipo, Luis? No, por metas a corto plazo yo creo que tener un puesto dentro del once y como equipo estar metido dentro de la fiesta grande y pensar en un campeonato, ¿verdad? Ya mañana arranca la pretemporada, ya contacto con el balón con los compañeros. Es cierto, el equipo todavía no está completo, falta no para ir tranquilo, pero ¿cómo ve este equipo? ¿Cómo ven los compañeros? No, yo como os decía, son buenos compañeros, buenas personas y grandes jugadores por lo más importante, ¿verdad? Yo creo que es un equipo muy sano, un equipo unido, que a lo largo del torneo, poco a poco nos vamos a ir conociendo más. Tengo la oportunidad de conocer a la mayoría de compañeros que hay dentro del plantel y eso le ayuda a uno a la adaptación, ¿verdad?